Pero mira como nieva los peces, ah no, está nevando, mire, me está cayendo toda mi carita. No, es que lo que pasa es que el carro está caliente y por eso lo derrite rápido. Mi cabeza está de nieve. Sí. ¿Qué es ese hielo? Ten cuidado mi amor. Miren, miren, miren qué bonita esta casa. Con sus pinitos. Este es chino que abre plata. Ten cuidado de caminar por favor. ¿Por qué? Ya ve, no pongo de mala. Tiene como nieva. Voy a tener que aparar para que vean como nieva. ¿Hoy día cuántas pulgadas van a estar? 6 pulgadas. Me va a tapar el pie. Piesito. Ya se está acumulando, ya se está acumulando. Qué bacán. ¿Dónde está la combi? Ay, coño. Ya me dió frío. Tiene que estar aquí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si lo siento. Te vas a deurecir porque tu mano está caliente. Pero no cae nada. No sientes. Sí siento. ¿Ah? Pues yo veo que caen unos grandes videos y si... no me caen a la boca. yo te voy a caer en un día, ya te caer en un día ¡cupe, cupe! ¡cupe, cupe! ¡cupe, cupe! ¡cupe, cupe!